¿Qué ha sido el más complicado para nosotros? El poder recuperar una parte muy importante para la historia de la ciudad, muy importante para todos sus ciudadanos y por eso era la razón y la petición por nuestra parte de que por favor, que es una cosa para la ciudad y por la ciudad. Y por eso no exigíamos, pedíamos, porque no queríamos ni exigir, que hubiese el máximo consenso dentro de lo que son los grupos políticos. Y estamos muy contentos, enormemente contentos porque la respuesta ha sido como tenía que ser, con una responsabilidad grande y han accedido a este tipo de compromisos y estamos muy, muy contentos. Y de ahí, que hoy día se lo ofrezcamos como lo ofrecemos a la ciudad, a toda la ciudad. La sede, podríamos decir que la fachada principal da a la puerta del capitel de entrada a la Alcazaba. Pero lo grueso, el espacio grande da a la plaza de Santa María, que es donde se encuentra el Museo Luis de Morales, que también nos hemos complicado un poco la vida porque dentro de este proyecto también está el proyecto de ampliación urbanística, de modificación urbanística y de modernización urbanística de esa plaza. Entonces, el bloque grande, lo que es el espacio, podemos decir, la parte actuacional y funcional, está por la parte de la plaza de Luis de Morales. Y luego, el testimonio de esa fachada porticada, de alguna manera, pues también estaría, o sea, sería la más pequeña, pero sería la parte principal, pero desde el punto de vista ornamental, desde el punto de vista simbólico, pero donde se va a trabajar va a ser por la parte de atrás. Por parte de la fundación está muy bien, la verdad es que podrían haber escogido otra parte de Badajoz, moderna, y en cambio se han venido aquí para que esto salga adelante. Yo creo que cualquier cosa que sirva para recuperar edificios y embellecer un poquito el casco antiguo es interesante para la ciudad. Y más si se trata de una fundación cultural, que va, que un poco es lo que más necesitamos mover. Por fin la sociedad civil puede y quiere hacer algo por la ciudad de Badajoz, porque queremos hacer la ciudad de Badajoz y queremos rehabilitar la ciudad de Badajoz, y sobre todo su casco antiguo. Nos autodenominamos últimamente la fundación de la gente, y la gente de Badajoz quiere recuperar el centro de Badajoz, nuestro barrio alto. Pues todo lo que sea mejorar lo que es la ciudad, sobre todo el casco histórico, pues es beneficio yo creo que para todos los ciudadanos de esta ciudad, exactamente. Todo lo que sea mejorar y culturizarnos un poquito, cada vez un poquito más, todos los ciudadanos, pues mejor que mejor. Entonces qué mejor apuesta que irnos allí al corazón de la ciudad, simbólicamente a las dos puertas, la puerta del capitel, que da entrada a la Alcazaba, y la puerta del peso del Colodrajo a nuestra Plaza Alta, es decir, que yo creo que tenemos el sitio ideal. Que nos hemos complicado un poquito la vida, sí, porque evidentemente nos es más caro cualquier actuación que hacemos allí, pero estamos contentos porque va a revertir por la ciudadanía y por la ciudad de Badajoz que lo merece. Todo lo que sea que venga a aportar algo de vida y aportar algo lo que es al barrio, propiamente al casco antiguo, creo que nos viene fenomenal. Lo que nos falta es que se dinamice y todo lo que sea en prol de eso, me parece perfecto. A mí también me parece bastante bien, así el casco antiguo sigue teniendo, no sé, bien abajo, con todo lo que está sucediendo ahora, bueno, pues que siga en auge el casco antiguo. La idea es que se habla mucho de la sociedad civil y nos creemos que la sociedad civil somos instituciones muy importantes. La sociedad civil es cada uno de los ciudadanos, con sus responsabilidades, sus voluntades y sus fuerzas de poder actuar. Como nosotros a lo mejor tenemos un poquito de más fuerza que una persona o una familia cualquiera, pues hacemos una acción proporcional a la fuerza que tenemos. Como pacense y como una persona que lleva aquí con su despacho del año 1994, cuando no había absolutamente nada, lo veo fenomenal, veo fenomenal que se hagan inversiones aquí. Toda la inversión que se haga, todo lo que se haga aquí es de agradecer porque ahí han podido buscar otro sitio fuera de lo que es el casco antiguo. Y quieras o no, todas las obras que se hacen aquí en el casco antiguo son un poquito más costosas que si se hacen en otra parte de la ciudad. Entonces yo creo que, hombre, que es de agradecer y agradecérselo a la fundación que haya invertido aquí con la idea de un poco de rehabilitar esta zona que hace falta. La inversión no será menos de 3 millones de euros. Trataremos de atarlo corto para que no se nos escape. Que evidentemente eso es decir, primero es una apuesta por el centro de la ciudad, es una apuesta por el patrimonio histórico de la ciudad y sobre todo es una apuesta por la dinamización de la zona. Esos 3 millones evidentemente van a repercutir en la zona en el sentido de que, bueno, pues habrá determinados profesionales que trabajarán allí. Pero a lo largo de la semana va a ser un centro abierto a la ciudad, donde de la mañana a la noche habrá actividad en ese centro y eso evidentemente va a llevar personas al entorno del centro cultural. ¿Qué queremos hacer allí? Pues queremos hacer el ámbito de actuación que tiene la fundación. Somos muy activos en cultura, somos muy activos en acción social y somos muy activos en educación. Pues con esas 3 ideas queremos llenar el centro. Un centro que queremos que sea muy polivalente, muy amplio, muy diáfano en el sentido de que podamos abrirlo a distintas manifestaciones y podamos, digamos de alguna manera, mover las paredes para las distintas actividades. Pero en esos aproximadamente 2.000 metros que pensamos que podemos llegar a alcanzar, evidentemente tendrán cabida todas las cosas que el ciudadano quiera realizar. Ahí estará la sede social de la fundación, pero la sede social de la fundación no necesita más que 100 metros. Quiere decir que los otros 1.900, 1.800 metros serán dedicados a talleres, a salas de exposiciones, a una biblioteca, a todo lo que queramos. Yo creo que el casco antiguo, los cascos antiguos de todas las ciudades deben tener su movimiento a todos los niveles, no solamente comercial, sino cultural y de trabajadores. Porque esa es la vida, esa es la vida del casco antiguo, ¿no? Un casco antiguo que sea muy bonito pero que esté muerto realmente no nos sirve tampoco para nada, ¿no? Y tampoco que sea un boulevard de bares y de pubs solamente. O sea, yo creo que tiene que haber todo tipo de combinaciones y que a todas horas el casco antiguo funcione y tenga su público. Para que esto tenga vida hay que llenarlo de instituciones, que se llene de gente. Esto le da vida a las partes de la ciudad que si no estarían abandonadas. Nosotros queremos que estuviera licitada la construcción como tal para que en el verano del 19 nos podamos ir de vacaciones ya teniendo licitada y constructora. Si somos capaces de meter las máquinas allí a principios de septiembre del 2019, échale unos 24 meses. En el verano del 2021 intentaremos que aquello sea una realidad. Es una gran apuesta de la Fundación CB por la calidad arquitectónica que es uno de nuestros pilares, el luchar para que tanto los edificios como los espacios urbanos que van destinados a las personas, a los ciudadanos, sean de la máxima calidad. Porque entendemos que además esto ayuda, incluso diría, a ser más felices a las personas. Un adecuado edificio, en este caso además con una función social de actividad cultural, que será capaz de producir no solo la rehabilitación del entorno, sino una verdadera regeneración del casco antiguo de Badajoz. Así que estamos encantados con la apuesta de la Fundación, con la confianza que han depositado en el COADE para colaborar con ellos y llevar adelante esta iniciativa. Además, basada en el trabajo a través del concurso de arquitectos extremeños, colegiados en COADE, que no siempre, en este caso al ser una entidad privada puede hacerlo, pues han sido reconocidos como arquitectos muy capaces para desarrollar cualquier tipo de obra. Bueno, para la Junta de Extremadura siempre es una oportunidad, una colaboración entre diferentes instituciones y, en este caso, con Fundación Caja Badajoz, con la que tenemos una relación magnífica de colaboración en otros proyectos también de arquitectura y accesibilidad universal. Con respecto al proyecto en concreto, también es una oportunidad para la Junta de Extremadura que defiende los valores de la arquitectura, valores que van a redundar siempre en el beneficio de las personas, valores que apuestan por las ideas. La arquitectura es un campo que siempre va a apostar por una diversidad de ideas, donde va a poner siempre, como decía, en el centro de actuación a las personas. Por tanto, un concurso de ideas es siempre una oportunidad. De hecho, estamos trabajando también con el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura para elaborar pliegos tipo, pliegos que puedan, de alguna manera, impulsar edificios, de grandes edificios en Extremadura a través del campo de las ideas. Por tanto, para la Junta de Extremadura, para la Dirección General de Arquitectura, es una apuesta por una arquitectura sostenible, de calidad y, como les decía, poniendo siempre en el centro de la acción a las personas. La buena arquitectura regenera los cascos históricos, regenera las ciudades, crea un mundo de oportunidades y yo creo que hoy lo que tenemos que celebrar es eso, celebrar que las instituciones públicas y privadas van de la mano en la regeneración de un solar, de un nuevo edificio y que va a crear en todo ese entorno un mundo de oportunidades para las personas y no solo para los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad, sino también para todos aquellos visitantes que quieran disfrutar de la obra social. Además, el enfoque del edificio es un enfoque cultural. La cultura une y creemos que puede ser, como les decía, una gran oportunidad. Que esto no es la idea de un director general y un presidente, no. Es la tónica general de un patronato de personas que todos piensan de la misma forma. ¿Por qué? Porque están representando a todos los ciudadanos de Badajoz. Y todos, todos queremos y es la opinión unánime de todo el grupo. ¡Gracias!